Yo le compro un caballo al pana mío que se llamaba Diplo Y ahora andamos Diplo, Diplo diplomático, esto es automático Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Diplo, Diplo diplomático, esto es automático Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico Yo quiero darte cástigo La cortesía no me permite darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda, que me haga daño, tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite Que ninguna le da la talla ni le compite Pida lo que quiera, le doy lo que necesite Pero no se precipite, mejor recapacite que andamos Diplo, Diplo diplomático, esto es automático Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Diplo, Diplo diplomático, esto es automático Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico Yo quiero darte cástigo Andamos político, intermediario, neutral, sin pelear Con ética de todo un profesional Yo pensando en que tengo que parar, esto está mal Y tú diciéndome que tenía que pasar y no es normal Diplomacia, que es una falacia Vendame las gracias, porque mi perreo a ti te sacia Realmente es que tú estás demacia Rica, cuando bailas con esa voz es gimnasia Y andamos Diplo, Diplo diplomático, esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo Diplo, Diplo diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo Diplo, Diplo diplomático Mi Chichi, Diplo diplomático Check it out, check, check, check it out Diplo, Diplo diplomático Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo